Charterra Aduyazo Revisorio 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 de Alonso Estos dos hombres son guionistas y tienen entre manos la tarea de hacer un éxito, un guión. El primer hombre de entrar, X, dice, el guión tiene que ser fuerte, tiene que impactar emocionalmente. Tiene que ser triste, trágico, que le peguen a los demás de la vida. Por eso Zeta comenta que necesitan actores buenos, actores que sepan interpretar las palabras en gestos y acciones. Reiteran, necesitamos actores buenos e indígenas. AX le sube con amor, que desde chiquito tenía esta sensación, este deseo, de querer ser un actor. Y ve esta como su oportunidad para cantarse la Zeta y justamente serlo dentro de la obra. A la receta le dice, no, necesito actores buenos e inteligentes. Hay que ser. Pero a Zeta no le importa porque se regocija su pequeño chico. Y ahí, ahí se abre la comedia. Es el perfecto espacio y tiempo entre tragedia y tragedia. Porque mucha de ahí estar podría ser tanto debilmente como aburrida. Zeta cree tener el guión. Preparado. Muy feliz se lo comenta a X. Muy feliz. Y X se pone contento. Pero no se pone contento porque él cree que tiene el guión hecho. Él se pone contento porque ve en el brillo de los ojos de Zeta a la gente aplaudiendo detrás de este enorme. Él está feliz porque Zeta está feliz. Pero en ese día, pocos segundos después, ponen la cara triste. Incluso más débilmente que antes. Es esperante. Perfecto. Ya. Ya está, ¿no? Pero... ¿De qué se va a tratar el guión? Y Zeta responde. No sé. No tenía idea. X y Z se desesperan. Z se mueve de un lado a otro preguntándose e intentando encontrar una solución inmediata. Aún así sabiendo que no va a encontrar nada. Y X piensa. Piensa tan infuriosa e iraguntamente que deja de pensar y empieza a hablar en voz alta. Odio. Odio de ganarme por idioteses. Odio pensar tantas cosas potencialmente geniales y que luego no sean nada, no existan. Cero. Y me deprimo. Y me deprimo. Luego empiezo a pensar en todas las personas que piensan y luego no consiguen tener lo que quieran. Y me deprimo de nuevo. Pensar, pensar, pensar. Pensar. Y luego solo es eso. El pensamiento. Estoy cansado. Estoy cansado. Estoy cansado. Sobrecansado. Quiero hacer. Hacer. Pero me temo que no puedo hacer eso. Porque soy unionista. Y mi trabajo es el de pensar las cosas potencialmente posibles. No hacerlas posibles. No hacerlas posibles. Por eso estoy cansado de ser unionista. Quiero ser un actor. Pero un actor en esta estúpida obra. Quiero ser un actor en mi vida. Quiero hacer las cosas potencialmente reales. Reales. Quiero ser. Quiero ser un actor. Y vos? ¡Gracias!